Más información www.mesmerism.info ¿Cómo definiste la carrera? Bueno, gracias a Dios creo que me salieron bien las cosas Me sentía bien, me mantuve ahí adelante Siempre tratando de concentrarme Había muchísimos cruces en el recorrido Y bueno, al final, todos ya venían Nos venía pasando ya la factura del esfuerzo Y bueno, tocó hacer un sobreesfuerzo para poder ganar aquí al final ¿Qué expectativas tenías? Bueno, la verdad, la carrera bastante dura Lo que quería hacer era entrar en los primeros 10 Ya que desde que pasó la ruta conquistadora Me dediqué a alcanzar, a hacer preparación física en el gimnasio He empezado ahora, primero de diciembre a entrenar lo que es bicicleta Pero estaba el tiempo bastante feo en Cartago Y casi no pude entrenar Creí que sí, me había venido bastante bien Si entraba ahí entre los primeros 10 Al final, sexto o quinto creo que en la élite Más bien, muy bien, verdad, para hacer la primera carrera ¿Cuál era tu objetivo? No, el objetivo hoy era pues ahí terminar Inclusive vengo saliendo de preparación Este, mi objetivo es estar bien para lo que es el Panamericano y Colombia el 3 de abril Así que, hoy es importante para ir viendo como están las piernas Y ir metiéndole un poquito de ritmo ¡Gracias!